¡Vamos, boca, carajo! Clásico caliente en la tarde de domingo, la llegada de River antes de la hora 15. La respuesta con plumas de los hinchas de Boca que estaban confiados. En el micro que fue recibido con plumas porque la hinchada de Boca esperaba al millonario con toda la parafernalia. En esta oportunidad no hubo tanto despliegue de cotición de parte de la gente del millonario. Sin embargo, después de la salida, las plumas de los hinchas de Boca le daban la bienvenida al equipo de Manuel Pellegrini. Boca sale a la cancha con muchos más papeles.